Sí, ya tenemos acordado con Tomás Abdala para ir al equipo de él a partir de la próxima fecha. Adquirieron el auto que era de Matías Nolezi, como para el inmediato correr con ese auto. En este momento están trabajando para llegar a Rafaela. Hay bastante trabajo para hacerle, pero bueno, se hará lo que se pueda para tratar de llegar en las mejores condiciones. Y después, para las siguientes carreras, terminan los trabajos. Y paralelamente se está terminando de enchapar el auto mío nuevo. Que cuando esté listo se llevará al taller de Abdala para reemplazarlo por el auto actual. Fuiste ya un par de veces a Lobos, al taller. ¿Qué te pareció? Me gustó el taller, me gustó la gente. Así que bueno, nada, un poco cambiar de aire, que es lo que está necesitando. Por el mal año que venimos teniendo. Así que bueno, ahora terminar esta carrera lo mejor posible. Y tratar de, bueno, de trabajar bien en el taller para llegar a Rafaela. El asesoramiento será de Rafaela. Jessica trabaja ahí en la ingeniería de pista. Pero no deja de ser un Ford, te acomodas rápido. Sí, así es, los trabajos va a ser el asesoramiento de Rafa. Jessica va a estar en el bosque, como está hoy con Tomás. Y bueno, nada, arrancar de nuevo, ¿no? Porque es un auto que no voy a conocer. No sé si llegaremos a hacer alguna prueba. Pero bueno, arrancar de menos a más, tratando de acostumbrarse. Yo con Rafa ya he trabajado en lo de Gurí, tuvimos muy buenos resultados. Cuando trabajamos juntos, creo que un chacita que hoy está andando muy bien con el equipo de Moriarty. Así que bueno, nada, arrancar de nuevo esta nueva etapa y tratar de terminar bien en fin de semana. Johnito, ¿los motores los aportás vos, son tuyos? Los motores son dos motores de mi propiedad, que hoy lo hace Daniel Berra. La verdad que estoy muy contento con el que vamos con Daniel. Es increíble, que siempre está a término para cada carrera, con tiempo para rolear. No tiene ningún tipo de problema, funciona bien. Así que bueno, vamos a seguir con Daniel. Y bueno, ojalá que sea para ver esta nueva etapa y poder funcionar, que es lo que estoy necesitando. ¡Gracias!